Hola Forfanáticos, estamos con otro comentario de análisis de los partidos, estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo, en la parte de interés, el golazo de Freddy Guarín, marcado a los 88 minutos contra el Celtic Que le dio la clasificación, el partido de vuelta que se jugó en Italia, recordemos que el de ida habían igualado 3 por 3 Bueno, el de vuelta lo ganó el Inter con el golazo de Guarín de afuera en el área que la clavó en el ángulo en el minuto 88 En un partido donde tuvo a la pelota el conjunto local, pero vale resaltar inmediatamente que a los 36 minutos se quedó con nombre menos el Celtic Iba 0 a 0 el encuentro y se había hecho amonestar en el minuto 26, Van Rie, Virgil, Van Dijk y después Van Dijk otra vez nuevamente Nueve minutos más tarde se hizo amonestar otra vez y terminó con la expulsión, ¿no? Para el conjunto visitante, de esta manera el Celtic se tiró atrás, no lo salió a buscar prácticamente en ningún momento Una sola pelota, recuerdo que tampoco a Rizzo, pero prácticamente un espectador de lujo fue el arquero argentino Bueno, raro, no raro en el Celtic porque es un super equipo, sino raro porque al Inter hoy está para atacarlo Hoy te invita a atacarlo constantemente, hacerle 2, en 3 llegadas que tenés un gol le haces casi seguro Si tenés definidores más o menos, más o menos entrando entre unos 7 y 8 puntos, no 10 Entre unos 6 o 7 puntos tenés definidores de esa clase Y de 3 llegadas que tuviste, un gol le haces, bueno, el Celtic no lo entendió de esa manera Creo yo que pensó, imaginó que tirarse más atrás iba a provocar que si le hacían un par de goles Si le hacían un gol, no le iban a poder hacer más de un gol y entonces la diferencia le iba a ser un escándalo Yo creo que fue mala la lectura del partido, más allá de la irresponsabilidad del número 5 Del marcador central que se hizo pulsar Realmente flojísimo, flojísimo que se haya hecho pulsar en un partido de visitante contra el Inter Que tenés la oportunidad de tu vida para romperla tras el pulsar Bueno, flojísimo y yo creo que tendría que haber atacado igual Por lo menos en los últimos 15-20 minutos de ponerle 3-4 delanteros arriba, 3-4 jugadores arriba Para por lo menos tirar la pelota al área, si no se te caga la idea Por ahí el error del rival sabiendo que son flojísimos atrás, no se convertieron en tanto Igual, de todas maneras, el Inter tuvo todo el tiempo la pelota pero no le pudo convertir gol Salvo el de Guarín, Gordon tuvo un buen partido, tuvo alguna retrapada Pero le cuesta mucho al Inter hacer un par de goles En la Europa League venía haciendo un par de goles Pero le cuesta mucho hacer los goles en los partidos claves Partidos que parece que, bueno, es ahora, ahora cuando el Inter va a andar Las pelotas, no anda nada Pero bueno, pasó de fase y es lo que quería Mancini Dicho esto, nos vamos a tener que encontrar más tarde Suscríbete al canal, abrazo de gol, chau ¡Gracias!